¿Qué es Filarakia? ¿Qué es Filarakia? Como veis este inicio es un poco diferente porque no estoy en mi apartamento estoy en el coche y es porque este fin de semana me voy a pasarlo a Joanina y os voy a llevar conmigo así que nada, este vídeo va a ser un vlog y nada, que nos vamos para el norte de Grecia recomendación esto que voy a hacer yo no es lo más inteligente porque Joanina está casi 5 horas 4 horas y media de distancia en coche de Atenas a Joanina lo más inteligente es ir haciendo una ruta cuando tienes más días, no algo solo de fin de semana pero claro, trabajando aquí y solo teniendo los fines de semana libres es lo único que puedo hacer también hay opción de avión, que lo sepáis desde Atenas que es una hora pero los horarios no me venían bien así que nada, vamos a ir en coche y os voy a llevar conmigo este fin de semana así que nada, espero que os guste ya hemos llegado la verdad es que claro, estamos a 11 de noviembre entonces hemos llegado de noche son las 8 y cuarto más o menos y ya hemos llegado al hotel el hotel se llama Castrelo está en lo que es la parte más histórica de la ciudad y os voy a enseñar la habitación vamos allá bueno, pues según entramos nos encontramos este salón esta salita se han preparado aquí un recibimiento y con chimenea y así para que veáis el cuadro esto el baño hola chicos el baño hola chicos ahí están los armarios que no sé lo que hay vamos a ver armarios normales y corrientes aquí aquí para poner cosas os voy a poner a ver ahí así para que veáis mejor la habitación y bueno eso es todo vamos a recoger las maletas vamos a guardarlo todo y vamos a ir a cenar así que hoy no creo que os pueda enseñar más pero mañana ya empezamos a hacer turismo y os iré enseñando cosas buenos días ya estoy por aquí preparada levantada para recorrer Joanina y nada ya nos vamos a poner a ello el plan para el día de hoy es visitar lo que es toda la zona de la ciudadela de la parte del castillo de la parte fortificada e ir a la isla que está en el lago la isla que está justo enfrente que hay un un ferry cada media hora y el trayecto dura nada diez minutines y ese es el plan a ver yo creo que si para esto nos va a dar tiempo para ver estas cosas lo que pasa que el día está un poco feo parece que en cualquier momento se va a poner a llover y bueno claro también tenemos menos horas de luz para ver las cosas porque ya anochece sobre las cinco y media cinco y cuarto cinco y media entonces pues vamos a estar un poco apurados para ver cosas si el día fuera más largo nos daría de sí para ver más cosas pero bueno yo creo que viendo esto y lo de la isla y eso yo creo que más o menos para una escapadita Joanina pues lo vamos a hacer lo mejor que podamos hay dos museos que me parecen interesantes para visitar en lo que es el día de hoy uno es el del folklore y otro el de Alipasha el de Alipasha está en la isla en esta isla que os he dicho que está en el lago entonces bueno mi intención es ir a ver esos dos museos también y voy a intentar grabar todo lo máximo que pueda nos encontramos en la ciudadela en la parte sureste de la ciudadela se cree que esta parte se construyó por el cruzado Normando Bohemundo que conquistó la ciudad de Joanina en el año 1082 y bueno luego durante la época del despotado del Épiro entre los siglos XIII y XV esta era la zona donde estaban los señores de la ciudad estaba el palacio metropolitano estaba la iglesia metropolitana etcétera también aquí estaba el magnífico palacio de Alipasha pero durante el cerco de la ciudad por las tropas del sultán entre los años 1821 y 1822 pues el palacio se destruyó y de eso no queda nada pero aún así os voy a enseñar ahora en el vídeo pues todo lo que se conserva por aquí Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es súper súper bonita. Me ha encantado. Me ha parecido una mezquita preciosa. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la pequeña localidad que se encuentra en la isla del lago de Ioannina. Es un pueblo súper bonito porque tiene callejuelas así súper pequeñitas. Hay varios monasterios y es muy interesante porque uno de estos monasterios, Alipaxá, lo convirtió en su palacio de verano. Y ahora mismo es un museo dedicado tanto a Alipaxá como al Museo de la Revolución, de la Revolución Griega. ¡Gracias! 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 Hemos vuelto de la isla. Creo que os lo comenté al principio del vídeo y si no, nuestra intención inicial era comer en la isla. Pero hacía bastante viento y habíamos visto ya completamente la isla. Así que volvimos otra vez para aquí, para Ioannina. Y ahora estamos viendo... Ya vimos lo que era el interior, lo que queríamos ver del interior de la ciudadela, de la parte así como más antigua. Hemos visto la isla y seguimos teniendo tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que es que los museos que digo, ¡ah! Vamos a ver estos museos. Resulta que los museos... A ver, son pequeñas exhibiciones. Entonces yo pensé que llevaría más tiempo verlos y en realidad no, se ven súper rápido. Entonces ahora nos da tiempo a ver parte del patrimonio que tiene la ciudad, pero es más de finales del XIX, principios del siglo XX y es fuera de lo que es la ciudadela. Hay un reloj que os voy a enseñar ahora a continuación y hay varias cosas, así que vamos a ir a verlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, buenos días. Bueno, ayer después de que vimos esa parte de patrimonio, pero un poquito más reciente, que os había contado, ya se nos hizo de noche. Se ha dado un montón, que es noviembre, que se hace de noche pronto, así que nada, nos fuimos a la habitación a descansar un poco y luego salimos a cenar y a tomar algo. Os grabé una imagen me parece, pero porque no se veía muy bien, o por lo menos yo en el móvil no apreciaba que se viera bien, por claro, ser de noche y demás. Pero hay una zona para cenar y para salir a tomar algo, que es desde justo de la afuera de la muralla hasta la zona del mercado y por ahí. Hay un montón de sitios súper chulos. Los bares están, muchos de ellos, dentro de edificios antiguos. De hecho, nosotros estuvimos en dos y muy guay. Uno se llamaba Montage y el otro Ruta 66 y estaban dentro de edificios otomanos. Otomanos y muy, muy guay. Edificios otomanos de época otomana, quiero decir. Y muy chulo. Estaba el ambiente muy bonito, con algunas luces y demás. Y nada, hoy ya nos volvemos de vuelta para Atenas y lo que vamos a hacer es en el camino parar en algún sitio. No en muchos, porque el camino es que son casi cinco horas o cinco horas por ahí. Entonces, pararemos en algún sitio a comer y algún sitio así para ver algo antes de llegar a Atenas. Hoy nos hemos venido hasta el Puente de Placa, el Puente Histórico. Es un puente construido en 1866 por orden del sultán que había en ese momento en el Imperio Otomano. Es un puente único de una sola arcada, hecha completamente de piedra. Y en el 2015, por inundaciones y demás, colapsó y en el 2020 lo reconstruyeron. Y ahora lo que podemos ver es la reconstrucción de entonces. Hola chicos, bueno pues, se acabó ya el viaje, se acabó ayer. Y diréis, se ha quedado así como un poco abrupto. Es que después del puente que os mostré, ayer ese puente construido por los otomanos en un primer momento, pues ya luego simplemente nos fuimos para casa. Sí que es verdad que de camino pasamos por Arta y vimos el famoso puente de entrada en la ciudad de Arta, pero que no os lo pude grabar porque justo me pillaba en la otra ventana y no lo pude grabar. Y paramos para comer en Patras, pero no vimos absolutamente nada. O sea, fue una parada técnica, comer y luego continuar. Entonces, bueno, pues no dio para mucho, pero aún así la verdad es que ha sido un fin de semana que me ha encantado conocer toda esa zona de Grecia. Bueno, los colores, ahora en otoño con esos diferentes tonos de verdes, los naranjas, tirando a rojizos. Bueno, bueno, o sea, un paisaje súper bonito, muy, muy bonito. Y además es que ya anteriormente, me parece además en una conferencia que hice el año pasado, creo que fue en la Asociación Argo de Estudios Helénicos, es una agrupación de Argentina, bueno, pues con motivo del segundo bicentenario di una conferencia allí y precisamente hablaba de esto, de que Grecia no solamente es turismo de verano, turismo de playa, sino que Grecia es muchas Grecias y tiene muchas cosas que ofrecerte. Y bueno, pues uno de los ejemplos que yo ponía es el Épiro en otoño. Y por fin he podido cumplir el ir al Épiro en otoño y me ha encantado. Ha sido una lista súper breve. He visto un poquito, he visto principalmente Joanina, que es como la capital de todo el entorno, pero sé que hay unos pueblos por toda la zona súper bonitos y estoy deseando poder volver. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle a like. Si llegáis ahora de rebote a mi canal y no os habéis suscrito, pues os invito a suscribiros. Y si le dais a la campanita, recibiréis notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nada, cualquier cosa que me queráis comentar, pues ya sabéis, abajo están los comentarios. También voy a dejar las redes sociales, que subo contenido un poquito diferente al que hay aquí en YouTube. Y nada, nosotros nos vamos a ver muy, muy pronto en un próximo vídeo. ¡Ya!